El sábado 12 de noviembre se llevará a cabo la primera Feria Plus A y Emprendimiento en el Centro Comercial Viva Éxito, exactamente en la plazoleta del cuarto piso. La primera Feria Moda Plus A y Emprendimientos es una feria que tendrá como objetivo generar un impacto social en la ciudadanía, especialmente las mujeres de tallas plus, y un impacto económico en todos esos emprendimientos que involucran las tallas. Quiero extenderles la invitación para que participen de este evento que se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre en el Centro Comercial Viva Éxito en el cuarto piso a partir de las 2 de la tarde, donde contaremos con Stan, donde estarán exhibiendo sus diferentes marcas barranqueñas. Con la participación de varias mujeres barranqueñas que con seguridad de sí mismas desfilarán y mostrarán al público barranqueño lo feliz que se sienten al no dejarse acomplejar por su cuerpo. Quiero invitar a todas las mujeres que se sientan inseguras, que creen que porque tienen una talla más o una talla menos, no podemos sacar un evento tan importante. Aquí estamos para representarlas, para inspirar seguridad, para inspirar amor propio, para inspirar talento. El desfile contará con la participación de artistas locales y emprendimientos para que todas las personas se disfruten de cada espectáculo programado. Listo, Barranca Bermeja, entonces con esto cerramos y le damos una invitación totalmente gratis en este evento, en donde vamos a dar seguridad, en donde vamos a dar empoderamiento femenino, porque eso es lo que hay aquí en Barranca Bermeja para todos ustedes. No se te queden con la intriga de saber qué modas, qué marcas, qué personas van a estar ahí apoyando este evento y con ustedes el aplauso y la sonrisa siempre y nunca van a faltar. Se espera que toda la comunidad barranqueña asista a partir de las 2 de la tarde y apoya a cada una de estas mujeres seguras de sí mismas, quienes dejan un mensaje de reflexión para todas aquellas que se sienten inseguras por su aspecto físico. Ellas mostrarán que todas pueden y son hermosas.